buenos días a continuación vamos a explicar cómo activar la cuenta de turrenting de los docentes de la universidad nacional de trujillo el primer paso es entrar a la página web de la dirección de investigación ética y ahí vamos a encontrar el excel el formato de excel para solicitar la creación de cuenta aquí en pautas sobre el uso de plataforma una vez que enviamos al correo nos va a dar la confirmación de que se ha registrado la cuenta solicitada y al correo institucional va a llegar un correo de turrenting abrimos el correo que nos salga de turrenting y damos clic a comenzar nos va a dar las pautas para iniciar la creación de la contraseña y al final crear contraseña una vez abierta la ventana vamos a ingresar el correo institucional y los apellidos los apellidos son tal cual ustedes han enviado que sean registrados en este caso sería lópez alba una vez que hemos llenado este campo nos va a llegar otro correo a turrenting para la creación de la contraseña damos clic al primer link y nos va a arrojar la ventana para iniciar la creación de la contraseña que debe tener ocho caracteres recuerden utilizar una contraseña que se les sea fácil recordar damos clic a create password y listo podemos empezar a usar turrenting entramos a turrenting el correo institucional y la contraseña que hemos creado una vez dentro nos va a pedir que coloquemos una pregunta secreta que bueno ya va a quedar a criterio de cada uno listo ya hemos ingresado a turrenting y